A mediados de 1974, explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por la noche. De distinto signo, pero explotaban. Despertarse a las 2 o las 3 de la madrugada con varios estruendos en cadena era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en las cercanías de su apartamento. Y su hijo, de apenas 5 años, se despertó sobresaltado. —¿Qué fue eso? —preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos. Lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos, le dijo la verdad. Fue una bomba. —¡Qué suerte! —dijo el niño. Yo creí que era un trueno. — —Arguien, — — Gracias por ver el video